muy buenas a todos terrarians y bienvenidos a sniper quest 2 bienvenidos después de mucho tiempo a la serie más brutal y estúpidamente rara que se me ocurrió hacer sniper quest en la segunda temporada que tenemos ahora mismo de qué trata el sniper pues muy simple muy simple acabarnos el juego utilizando únicamente el rifle sniper de principio a fin dirán qué fácil al principio pero al final es bastante gracioso cuando tienes que pelear contra mundo con un sniper y ahora mejor todavía porque estamos en modo experto en 2.0 con mejor calidad de vídeo el mismo audio lo siento pero no puedo hacer más ok lo siento como sea ya tengo el personaje hecho se llama señor sniper no please y tenemos el mundo que es sniper quest 2 es decir algo súper gracioso no me gusta la pantalla tan alejada qué gracioso eres tierra eres muy inteligente me parece bastante joder con las hormigas joder no sé por qué tantas hormigas es mi culpa recomendación no coman en su escritorio amigos este no sé la pantalla alejada me hace mucha ilusión o sea más ilusión tener la pantalla alejada más o menos así era como jugaba antes no así más o menos el hecho el zoom exacto de 140 este zoom y este zoom es el zoom que utilizaba en mi 140 este es mi pc normal ok así como jugaba antes mamá 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 qué bonito me gusta pero ya que estamos muy hola tenemos el sniper rifle sniper con 213 de daño un real y una bala de una bolsa de balas infinitas de mosquetón y nada más ok está prohibido utilizar cualquier arma perdón que me hago cualquier arma que no sea el rifle sniper y hay que matar a mudor para poder salir de este mundo dirán que fácil de rasis y es muy fácil por ahora ya después te empiezas a dar cuenta que el daño no es lo mismo a dps y en ese momento cuando dices tú joder madre dios y puedo hacer de zoom de aquí a la mazmorra una cosa interesante y es que planeaba hacer un vídeo en específico explicando el tema de por qué tenemos una nueva pantalla porque tenemos esta visión este rango de visión tan pro tan hd a que por cierto puedes irte a la configuración de tu youtube y puedes cambiar que ahora se vea a mil faquín punto 80 faquín p creo que lo puse bien el tema de youtube de youtube de la el tema del de cómo se llama esto del obs y teóricamente deberían poder ver el vídeo a mil 80 así tope pro que deberían otra cosa es que sea ok cambié el formato de salir debería salir de eso vamos a hacer una casa ya grande para los npcs y nada en esta serie va a haber cortes va a haber cambios de cámara va a ser muchas cosas porque claro es una serie ya eso que se darán cuenta que el personaje no está vestido de normal si van a la anterior serie que por cierto la estaba viendo hace rato sniper quest mi personaje está vestido de esta forma creo recordar que no tenía ningún motivo porque estaba vestido así con el traje rojo y negro que creo que porque si nada más importante es que pues no es el mismo de siempre que dos cuatro seis ocho diez aquí volvemos uno para un pan 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 ok 22 4 a 2 4 6 8 10 2 4 6 10 un dando tan tan hacemos unos pequeños pérez por aquí 246 guap ya samory 246 8 10 porque los enemigos no atacan los npcs 2 se vuelve en serio yo pensé que no se va a morir te vengaré jake el perro el perro perro guía a pinche perro muere bich muere era en tres contra uno no se vale no se le llama oportunista hijo del mal a ver dos cuatro cuatro seis ocho diez aunque va a ser un poco más grande porque va a ser un segundo piso obvio si list por aquí y hacemos unas cuantas de estas hacemos unas paredes bien veros y todo el temario chicos y chicas vamos a hacerle ser una pequeña un pequeño reto para ustedes igual que las anteriores series y a partir de ahora quiero que sea así a poder ser podemos llegar a cuatrocientos likes en esta serie en cada capítulo lo intentaremos la meta será cuatrocientos likes por capítulo a ver si logramos esa cantidad porque youtube va a pensar por qué tiene tantos suscriptores de este chico tan pocas visitas y tantos likes entonces nuestra única intención es hacer que youtube se sienta extraño que diga what the fuck porque entonces esa es el motivo amigos no que sea que es otra cosa porque como se lo repito los likes no sirven para nada ok para nada ok no sirven de nada punto y se acabó es solamente una forma de puntuar el vídeo si tú me ayudas yo te ayudo ok como me ayudas papu tierra si tú me ayudas dándome un like es probable que en tu mundo encuentres más oro de lo normal gran es mentira como sabes que no es no es verdad amigo es simple es simple lógica chingados si no es mentira tiene que ser verdad y como no sabemos si es verdad o mentira tiene que ser verdad o sea optimismo van a ocurrir muchas cosas muy extrañas esto es de mencionar que ya lo hicimos la segunda parte de la primera temporada obvio y lo jugamos en modo normal modo normal a modo experto es mucha la diferencia y el modo normal si mal no recuerdo no me fue tan complicado que fue un logro haberlo hecho porque jugar con el rifle sniper parece muy fácil pero la verdad que no lo es ok pueden ocurrir situaciones muy extrañas como que los enemigos se salten en el salto no tiene el dps o que haces mucho daño y puedes aumentar un montonazo del daño pero no puedes disparar tan rápido que y contra mudor es un problema ok contra mudor la pelea en experto de básicamente matarlo antes de que te mate sin dps esto es complicado que no sé cómo explicártelo pero voy con desventaja voy con desventaja digo la venamos empezando esto demetrius el vendedor de armas welcome papu how are you let's go a fallaste no así se mata amigo te enseño me gustaría tener el overhaul y tener el sniper en las manos pero bueno el overhaul el weapon out no sé qué dije no me acuerdo si lo dije mal o lo dije mal mal sabes y bueno ya que estábamos el minco conseguí las garritas estas para ir más rápido saltame hoy en la anterior serie vencimos a esqueletro en la primera noche pero el modo experto wow muy experto es más difícil por esa razón dudo bastante de que pueda funcionar bueno vamos a bajar por aquí a ver si encontramos algunas cuevas buenas y nada al final de la serie te puedo decir que llevo que debo de llevar para cuando vaya contra mudor específicamente y exactamente un daño emblema de rango emblema de vengador emblema del destructor sniper scope todo el daño posible a poder ser y armadura de shroom en una casita a que sale basura porque está en la pared de tierra el mercader ha llegado que bueno por él tenemos un espejo esto es esto es lo mejor que poder salió que quieres qué quieres qué quieres bien nada let's go salió perfecto eh claro rentable al 400% el espejo no parece tan importante hasta que te hace falta amigo sabes esa cosa que dices tú a un espejo pero ufff en cuanto tienes uno los tienes todos básicamente eso es todo lo que te puedo decir ok tenemos crimson y ya estoy viendo me estoy imaginando posibles problemas que van a ocurrir otra casa no tampoco qué bueno y qué malo bueno accesorios otro espejo wey a falta de uno o dos no acabo de mencionarte mundo que cuando tienes uno ya no ocupas más no estoy obligado a ir con rango o sea armaduras de rango y emblemas de rango pero sí estoy obligado a jugar con el sniper única regla es no usar ningún arma más que el sniper oh un corazón i like it bro i like it so much in this ok estoy preparado para morir como un perro eh uah uah toma insta kill me encanta eso ahorita es muy divertido en el hard mode en el hard mode que le van a hacer insta kills a mi uah uah tenía pensado hacer entre esto y la segunda temporada de Terra One Punch pero como no ha pasado mucho tiempo realmente entre la anterior serie y esta sí que sí ha pasado mucho tiempo Andrew perdón tendremos la gorra eh ok me gustaría conseguirme unas botas de ermilio a poder ser no por nada pero una botas de ermilio vendría muy bien bom 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 epapa donde vas epapa donde vas quiero cual lo dispara perro tumba en el aire one shot one kill papa mmm toma toma ok esto es muy divertido eh de verdad que estoy happy no te voy a negar encontrar otra casa con unas botas por ejemplo sería más divertido todavía pow uy casi me pega eh estoy súper congelado pero no congelado súper congelado level 2 mmm oro la primera armadura de rango vendría siendo la de no no ok sal terra ok le puedo salir ok huida estratégica amigos ok ok buenas buenas ah no me comí el corazón y es de noche no puede venir la enfermera ok pues si para allá está la nieve pero ya tiene que estar el el la mazmorra parampampan parampan sigue jugando las formigas eh recomendación de nuevo no coman en su escritorio amigos como recomendación a la ardilla 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 eso es todo viene nadie joder pero si no es una basada esto papá está bestialísimo pájaro 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 eso es todo a dónde va papá putera no sé a explorar el mundo escuché un zombi eh mejor zombi de la serie wapá 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 dispara bastante rápido en irreal eh wow ok veo otro pau veo veo que ves una cosa con que letra es pau con la p de un pau en tu cara sniper quest eso es muy divertido al principio es raro ¿verdad? todos son risas hasta que empiezan a aparecer los voces y esas cosas ocurran ¿sabes? ¿a dónde vas de nuevo terra? no sé a explorar el mundo a ver buenas ah aquí está gracias del mal muere 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 tierra matando criaturas dentro y fuera del juego lul lul ok cuidado se lo toco con las trampas triple kill eh una casita aquí está el cofre con una banda de regeneración no viene mal ok 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 me la pongo y me quito los accesorios que se ven muy feos por cierto no está mal que tenga la la barra tan grande la barra tan grande La barra de accesorios La hotbar esta O sea, el La interfaz Me gusta que se vea bastante bien Ok 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 Me quiere picar, eh Te mataré Terra y las hormigas Pero se están subiendo muchas hormigas, amigo Si limpiara la mesa ya sabía que me iban a estar jodiendo Tendré problemas esta noche No sé qué haré Necesito ayuda del gobierno No tengo baritas de estar verdes, no Una trampa Escucho para este lado Te salvaste, amigo Joder Te mataré Y bailaré sobre tu tumba Muere Ok Pressure plate Otra pressure plate Joder No morir en un capítulo Eso es un milagro Cuando quieres algo Terra Te sale todo lo contrario Y si es pa' joder Peor todavía ¿Qué va de unas botas de hermes Una pistola de bengalas? Nada No tengo ni una poción de spelunker Tengo esto ¿Por qué digo que no quiero morir y caigo encima de una cosa que me hace ¿Sabes? Maldito lo que sea que seas Crow Dad ¿Qué? ¡Quédate quieto! Crow Dad Conozco que eso fue mala fe O sea Le caí encima y me hizo Pium pium Lo hubiese matado O sea Yo tenía la ventaja Estoy full build Quiero ir porque había esmeraldas Y las esmeraldas son igual a un gancho Y un gancho es igual a matar gente Matar gente es igual a Genocidio Pero entre otras cosas Aquí viene bien Otra poción de esta No pasa nada Un slime Un zombie y un slime Estaría genial como tema de idea De que cuando matas al zombie slime El slime saliera ¿Sabes? Un enemigo extra Por poder vaya Botas 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 Bueno, ese tiene cuatro de defensa ¿Esto qué tiene? Menacing 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 ¿Sube el daño? Sí, sube el daño Loco Yo qué sé Corazón Otra casa Muy bien Yo qué sé Está yendo Bastante wood Tiramos esto 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 Ah, bueno Arbolete Este que tiene Bueno, dame esto Dangerous potion Ya está Ok, hay que ir allá A la casa aquella Para ver si conseguimos Las botas Que no voy a conseguir Obviamente Pero Podríamos ser De que podremos ir Podríamos ir Pero De que habrá lo que quiero Lo más probable Es que no Joder, terra Qué pesimista eres No sé por qué se me ocurrió Que podía saltar y nadar Ok, trampas y trampas Sube, hijo del mal Terra contra la hormiga Guaba Ok Un boomerang Lo que pedía Para navidad Terra Terra, eres un tonto Gua Gua Ok, yo gané Casi no hay trampas Dicen que por aquí Es muy seguro Debería Ser Que la zona Donde haya más trampas Debería haber Más objetos Valiosos Sabes Ya que está La jugada De que te puedan Matar por nada Por lo menos Sabes Uh, uh Era que bien N No Bad Pap Ah Este Poción de gallas No creo que la uso mucho En esta serie Calamity Sí Aquí no Ok Uh, corre No me jodas Ok Uno menos Otro menos Tres menos Y Ok Pequeñas dificultades Que ya estamos viendo Te destruyó Ahora bien Donde morí Arriba No me jodas Ahí morí Ok Por eso hay una tumba Cerca A Terra Qué inteligente Eres No se me ha dado cuenta Terra One De hice a Terra Ok Bien Medito Vendría bien Que fuera para un gancho No Eh Tenemos Once Pua Otra casa Pero Qué está pasando Ah Qué tonto eres Tienes salto doble Ok Tiene una trampa Pero no sé qué activa Da más miedo Sabes Cuando tienes una trampa Y no sabes qué activa Ok Tiramos Esto que no voy a conseguir Con esto Una puerta Pared Ya ves tú Es que no conseguí Qué era más Tiro esta también Eso también No lo puedo usar Otra porción de Dangerous Por si acaso Tan va a joder Pero va a joder Nada más Porque no Qué dijo Terra Que estaba buscando Unas botas de Hermes Que no ha encontrado Terra ni va a encontrar Una bota de Hermes Hay corazones de vida Barra de regeneración Lees espejos Te mueras Pero Papu Terra No quiere eso Quiere solamente Unas botas Porque quiero andar a la moda No daré mis piecitos Ok Pues no No hay nada de eso Siempre reviso Si hay una poción De espelunca Tenemos el poder De minar Bastante bien En cualquier dirección Entonces La poción de espelunca Sería victoria Básicamente En el aire Le puedo apuntar Sabes O sea Puedo poner el cursor Exactamente Donde es el enemigo Y pegarle Pero el no es Scoop Vale más la pena ¿No? O pillo Un one shot No es scope O sea La enfermera ha llegado Que bien Para que me cure El alma Otro bioma Otro bioma De estos No hay cofres Al parecer No hay nada De hecho Ay me he catorado En los bloquecitos Esos Es 444 Soy TerraJuan 444 En un gameplay directo De terraria Pelea Pelea perros Ok Otro Va más Slime Voy a correr Un cofre Ok Espérate Ok No Viene más Viene más Viene más Ok Perfecto 180 de vida Todo lo que tú quieras Veamos Vamos a tirar esto Esto también Vamos a tirar Esto también Unas aletas Por poner No es como que lo ocupe realmente ¿Otra hormiga? ¿Pero qué está pasando? La guerra de Terra Contra las hormigas Oh Zafiros Tiramos esto Bueno, esto viene bien La verdad Tiramos esto Está bien feo Ok Ok Perfecto Dos trampas Aquí debería haber Por ejemplo Un corazón de oro Un corazón de oro Un corazón de esos Ya que estamos Dos trampas Juntas ¿Para qué? Lo bueno de las pociones Es que te sirven Todas amigo Por ejemplo La poción de Spelunker Te sirve para ver Dónde están las cosas valiosas Claro Pero si no tienes Poción de Spelunker Te tomas la poción De trampas Y puedes ver Donde hay cuevas Y trampas O sea Si hay piso Ahí Entonces ya ahí Te puedes mover El demoledor ha llegado Un extractinator Porque aquí Jodidamente No quiero un extractinator En su vida Ok Un piano De mármol Aquí hay de las arañas De las arañas De las arañas No hay ningún Sigo con esperanza Ok 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 Vamos a ver Toma Con esa no vale Se pasa Se trae eso Ok Otro bioma de mármol Aquí hay un montón de ¿Qué es esto? Zafiro supongo ¿No? Me cae sin estos La trampa No No sé quién boqué Ah Oh LOL ¿En serio? Me sale una trampa De esqueletos Y justo me dan Una espada de esqueleto Pero si Terra Estuviese jugando Sin el sniper No hubiera salido Nada Terra Deja de invocar gente Hijo de mal Luego le pegué algo Que no sé qué era Hay otro corazón Quiero ese corazón El ojo de Cazulu El ojo de Cazulu Cetulu No Ok Eh Tú me mataste hace rato Muere Por el poder de Narnia Lul Ese sí fue un snoscope Ese sí fue Pero 100% Un tree shock 360 Dos biomas de mármol Uno cerca de otro Eso es súper raro A ver ¿Cómo joden amigas? ¿En serio? Un momento ¡Woo! ¡Woo! Ok Veamos a tirar esto Esto de momento Si quitas esto Viene bien Mejor ¿Sabes? Porque están Jode Jode Ok Oh Yeah Papá Esto es un Esto es bueno Ya puedo matar El ojo de Cazulu Muere perro Pero si están llegando Los NPCs Quiere decir que todavía Es de día Hay otras vías Perfecto No hay un yunque por aquí A ver Tiramos Es No Tiramos esto 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 Hacemos un short items Esto también Lo también También Vamos a comprar pociones No Créeme Ok Eh A ver Este rato Pues Creo que puedo Bomba Unas carreras Hay una cueva de arañas Ok Yuma de nieve Unas botas Por favor Para pelear Contra el ojo de Cazulu Con Con poder y vigor Ok Que santo más loco Díos Si fijaros Podríamos ir a las nubes Vamos a ir al otro lado De las vías Rápido y furiosamente Vamos a ver Si encontramos algo épico De estas vías Y de las otras Ok Si no vamos arriba Vamos a las nubes Y a ver que nos encontramos Y de ahí para Contra el ojo de Cazulu Ok No encontramos nada Es muy útil Por cierto Let's go Ahí hay matizos Pero ya tengo para hacerme el gancho De esmeralda Así que Me importa hacerlo Amigo Ponga esta al de línea Perfecto Dos cuarenta Casi consigo Los cuatrocientos A ver amigo Suena muy bien Ok Mi viaje ha concluido Amigos Otra amiga por aquí Joder Con las dos Amigos No Lol Pues bien Aquí no hay botas Pero si me encuentro Un salto doble Un salto doble Salto más alto Me serviría muy bien Para el ojo No te lo voy a negar Está como muy abajo Esta nube O me lo parece Ok Antidaño por caída Esto viene bien Vamos Y ya estamos En el espacio Ok Que agarro un poco de speed Y encontrar El De este Mira como Barco toda la pantalla Con el de este No tengo daño Por caída Vamos a intentarlo Contra el ojo de casulo Por supuesto Ok Vamos a intentarlo Para que el capítulo Quede bien Perrón Aunque lo más probable Es que me mate No te lo voy a negar Porque no puedo correr O sea Si le hago Voy a hacer mucho daño Pero no es que no puedo correr Ese problema Y sin poder correr Es una desventaja Para mí O una ventaja Para el ojo Como quieras No le puse Las texturas En high Y se ve Súper raro El agua Cuando Cuando Vas así Cuando cayó Agua Sabes Ok Pasamos Del desierto Una poción De espelunca En serio Tengo pociones De 100 Ojo ahí Y con esta poción De 100 Voy a hacer magia O no Corrupción Matará El cerebro Con el sniper Loco Bueno Con barra de meteorito Podría servir Ok Ok Vuelta a casa Ok Trae la casa esta Está muy abajo Esta casita ¿Eh? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Wow ¿serio? se pareció mal de vale le voy a matar para arriba tormenta oh, casi tan bien dame el globo, por favor no quiero la espada, por favor por favor, por favor no me pillas tierra, no se la van a soltar me va a joder yeah papá, gg me voy a poner el globo por esto sigue siendo de día eh, a ver terra, vamos a hacer cosas importantes dejate de cosas a ver dejó de llover eso es súper raro veamos con esto me hago el horno con el horno un yunque esto para acá con esto esto y con esto esto yeah papá eh pau si la apuntas la matas pero no es toma eso es lo que me refería a ver bajaremos rápidamente a ver si encontramos otra de esta joder si tuviera la poción es pelunca repito venga yo no quiero la poción es pelunca quiero la botada puede ser venga 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 eh hay una casa tan tan taran taran tan tan ah algún día ocurriría sueño en que pasara que diré ojalá y ocurra veamos yo quiero ir a casa a casa veamos suéltame ok ahora tengo el gancho lo hemos cortado obviamente voy a cortar por si acaso también no lo corté que quede claro que voy a estar cortando el capítulo porque si no ahí es de noche ok papus me quito este y vengase el ojo de casual y se rompido que fácil terra no eso es trampa así es como se empieza Sniper Quest y como termina el primer capítulo muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado que nos hayamos divertido un montón y nada continuaremos en el capítulo número 2 de Sniper Quest recuerda dejar un like para llegar a los 400 y poco más nos vemos hasta la siguiente adiós Sniper Quest